...violencia, que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Bienvenidos al programa Aló Presidente Número doscientos veintidós. Hoy domingo, quince de mayo de dos mil cinco, te entremos. Los liceos bolivarianos como nuevo pilar de la estrategia educativa del gobierno bolivariano, en el editorial. Natalicio del gran pintor venezolano Armando Reverón, en la sección Encuentro con la Historia. Esto y mucho más en su Aló Presidente. Editorial El estado Varinas forma parte importante de los llanos occidentales venezolanos. Es una zona de agricultura, ganadería y que actualmente está avanzando en el campo turístico. Lista Varinas, tierra llanera, camino de sol a sol, se pone más de ella siempre la tarde, cuando más quizás el paisaje, pístele de un arrebón. Lista Varinas, tierra llanera, camino de sol a sol, se pone más de ella siempre la tarde, cuando más quizás el paisaje, pístele de un arrebón. Limita al norte con los estados Cogedes, Portuguesa, Mérida y Trujillo. Al sur con el estado Apure, al este Huarico y al oeste con Táchira y Mérida. En sus 35.200 kilómetros cuadrados habitan aproximadamente 722.500 habitantes. Varinas es la conjugación de toros coleados, carne asada, ganadería y como buen estado llanero, la gente es muy cálida y hospitalaria. Esta región fue escenario de la más cruenta batalla de la Guerra Larga o Guerra Federal, librada en la población de Santa Inés el 10 de diciembre de 1859. Hoy, en este estado, la revolución educativa avanza en la construcción de una nueva concepción y estructura de la educación venezolana, la educación venezolana. En Llano Alto, un nuevo liceo bajo el ideal bolivariano se pondrá en funcionamiento, sumando un total de 40 en todo el país. Con estas instalaciones se completa la primera etapa de este proyecto educativo. El rol culminará en septiembre del 2006, cuando con 1.129 edificaciones en toda Venezuela, los jóvenes se estén formando en liceos bolivarianos, sumando la adolescencia y la juventud para el desarrollo endógeno y soberano. Con las escuelas bolivarianas, ya consolidadas junto a Simonsito, las escuelas técnicas robinsonianas, los liceos y la universidad bolivariana, el gobierno revolucionario garantiza el derecho a la educación y la cultura que consagra la Constitución Nacional, forjando los pilares fundamentales del proceso de...